Hola familia, saludos y bendiciones al inicio de esta nueva jornada. Contarte que nuevamente como es habitual, venimos de acierto directo el día en el anterior 7.51 por Dorado Tarre, jugada de Pagaculebras, entregada la última semana del mes de febrero. Es decir, seguimos cumpliendo con uno de los sorteos que más nos gusta, con uno de los sorteos que mayor cantidad de acierto registra en toda Colombia, con los números de Miguel Salazar. ¿Y qué hay para hoy? Pues nuestra jugada millonaria con tres números de cuatro cifras, sugeridos para Astros y Dorados, pero ya sabes que le tengo especial fe al sorteo de Dorado en Colombia. ¿De cuánto lo vas a jugar? Ya tú decides cuánto le vas a invertir, pero eso sí, vamos a ponerle toda la fe del mundo porque se deben venir nuevos aciertos, nuevos resultados y seguimos haciendo ganadores en toda Colombia. ¿Quieres participar? Recuerda que la inversión del día, una inversión de 49 mil pesos, puedes ponerte en contacto a partir de la publicación de este video a través de mi línea de WhatsApp para solicitar información y videos de pago 313-709 mil. 313-709 mil. Mira qué cantidad de aciertos impresionantes hemos registrado durante los últimos días con nuestros números y jugadas. Mira qué cantidad de ganadores venimos registrando en todo el territorio nacional. Si quieres participar y conocer los números de Miguel Salazar, ponte en contacto a partir de la publicación de este video a través del 313-709 mil vía WhatsApp 313-709 mil. Y hoy pregúntame por la jugada millonaria que está caliente, calientica, pero es último día de esta entrega de jugada millonaria que hacemos para toda Colombia. Es último día de entrega especial de jugada millonaria. Ponte en contacto 313-709 mil. Soy Miguel Salazar, tenedme un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, de corazón y mejor energía.